Música Seguimos en esta campaña Un Kilo de Amor, todos por María Pinto, conociendo más casos que la verdad es que partan el alma. La señora Isabel, una señora de edad, que vive solita, vive con su hermano, que vive en otra casa, pero ella vive a llegar. Por lo tanto, el hecho de vivir en un terreno que no es el propio, le hace difícil, casi imposible, por burocracia, el poder recibir la ayuda estatal. Y tal como lo mencionábamos, su situación en términos de vivienda, que es de allegado, evidentemente, es bastante precario. Y aquí podemos ver cómo en el lugar que ella se ducha. Eso es indigno, por decirlo menos. Esta señora Isabel, que es muy tierna además, necesita mucha ayuda. Queremos sacar justamente la casa hacia el exterior, hacia el camino, pero que tengo un buen baño, una pieza calentita, y para eso necesitamos materiales de construcción, ripio, necesitamos bolones, necesitamos pollos, necesitamos, bueno, obviamente la casa y la mano de obra, que eso es muy importante, para poder llevar adelante este tipo de proyectos que no caen en las campañas de ayuda estatal. Señora Jessica, justamente alcaldesa de María Pinto, que está aquí, y con el dolor de su alma, este tipo de burocracia no permite que se entregue la ayuda estatal, señora Jessica. Bueno, la verdad es que estas son las cosas que a uno lo conmueven y lo incitan a continuar trabajando por mejorar la equidad y la justicia, que esa es la equidad y la justicia que uno desea igualar. Y aquí uno se da cuenta de la desigualdad que existe en nuestro país. Y por eso nosotros queremos ayudar a la señora Isabel, que necesita tanto en este momento una mujer que ha trabajado y ha dado toda su vida, ha construido y ha aportado a este país, y hasta el día de hoy no tiene un espacio para poder ella desarrollarse. En este momento la ha golpeado el cáncer de colon, y estamos en un tratamiento, última fase, y esperamos que cuando vuelva a casa, esta fue su última quimio, ¿cierto, señora Isabel? Dios quiera que esto se solucione. Esperamos, sí, que cuando vuelva a casa tengamos una media agua, que alguien tenga el corazón para poder ayudarnos a levantarla, porque nosotros con nuestra mano de obra y con también la ayuda de algunas empresas, contratistas que ahí Elías Jacob, como concejal, se ha ido consiguiendo con la jefa de vivienda, que es Pamela Acuña, están trabajando ya hace harto rato para poder levantarle un bañito, pero más que un baño necesitamos un hogar, un hogar aunque sea pequeñito, pero que sea para la señora Isabel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!